Bien amigos, nos encontramos aquí nuevamente con Tomb Raider, nos habíamos quedado en este lugar y ahora vamos a seguir a ver qué encontramos por aquí. Y abajo parece que se ve como una barquita. Esta isla, mira para ahí la montaña. Madre mía, cómo está esto lleno de barcos. Barco totalmente hundido y destruido. ¿Qué habrá pasado aquí? Una barca. A ver si la podemos ir a buscar. Ahí parece que hay un puente, un árbol. Vamos a ver si lo podemos pasar. Uy, 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 uy. Aquí hay que tener cuidado. Vamos a ver, despacito. Vamos despacito, a ver qué pasa. Vamos Lara. Vamos, despacito. ¡Ay muchacha, que te cae! Cuidado. Vamos. Vamos para adelante. Dale, eso es. Muy bien, hombre. ¡Claro que sí! Listo. Vamos a seguir, que aquí no hay nada. Mira que hay barcos ahí. Vamos a saltar esto. Vamos. Continuamos. Vamos por aquí y para acá, a ver qué vemos. Un avión. Parece un avión de la Segunda Guerra Mundial. Americano. Pues bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Vamos a saltar, a ver. Uy, agárrate. Adiós. Uy, 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 uy. Ah, para saltar. Muy bien, eso es. Vamos. Vamos para arriba. Pues venga, salto lateral. Muy bien. Uy, 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 que se cae la pobre. Vamos, vamos. Vamos. Ay, madre mía. Cuidado. Uy, casi no la cuenta. ¿Dónde está ahí? No solo barcos, sino también aviones. Esto parece la isla de la chatarra. Impulsarte por las paredes a presionar la tecla A. Vamos para allá. Pam, pam, pam. Ok. Vamos. La mochila de Sam. Deben de haber pasado por ti. Una cámara de vídeo. Cerilla. Walkie-talkie. Sam, Rob. ¿Me oye alguien? No tiene cobertura. Hay que ir hasta el fondo, para allá. Hay que saltar ahí. Ay. Uy, 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 uy. Uff. Uff. Menudo dolor, Lara. Por aquí no puedo subir. Pues nada, tenemos que avanzar. Uy, soy bien como lobo. No tiene frío, la pobre. Me voy a ir como a un refugio. Que tiene que hacer... Una hoguera o algo. A ver, con el frío que hace. ¿Alguien me escucha? Contestad. Está temblando la pobre. Ay, mira. Consiguió madera. A ver, puedo encender el fuego. Uff, una cerilla. Solo. A ver si no se te apaga. Cuidado. Muy bien, sí señor. Qué frío. Qué frío. A ver el vídeo, a ver qué pasa ahí, qué he grabado ahí. En su hábitat natural, a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Hímico, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo, estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. Vamos, derríbalo. Oh, maldita sea. ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en Historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. ¡Basta! Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. Bueno. A ver qué hacemos ahora. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar. Hay que buscar comida por lo que se ve. Mira la isla. Pajarraco. Pajarraco. Te puede ser un cuervo. Ay, mira un ciervito. Hay que cazar siervos y hay que coger ese arco. Una puerta, a ver... Una puerta, a ver... Cerrada. Flecha. Vamos a subir por aquí. A ver qué hay. No puedo casar con las manos. Voy a buscar un arma. Cuidado. Puedo cerrar. Venga, vamos. Cógelo. Eso es. Tira. Eso es. Oh. Uf. Un esqueleto hay ahí. Un arco. Qué rico. Este arco puedo cazar. Aquí hay flecha. Vamos aquí a ver qué hay. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Por aquí hay ciervos, seguro. Flecha. Eh, aquí hay algo. Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? Bueno, tenemos que cazar algo, Lara. Vamos a ver... Por el río para abajo. Ah, mira, un ciervito abajo. Tengo que ir despacio, por si acaso. Se escapó. Hay que ir también flecha. Hay que ir también flecha. Ah, ya. Sí, aquí hay algo. Números. ¿Serán coordenadas? Querían que alguien lo encontrase. El ciervo está ahí. Esperate un momento. Ah. Fallé, Dios. Se me escapó. Esperate un momento. Quédate quietito. me dice que está herido vamos a buscarlo ahí está oh ahí me lo cargué pobrecito bueno habrá que coger carne para comer la vida es así pues ya tengo carne vamos para el campamento tenemos que ir al campamento otra vez a ver si ah mira está a ver esto flores otro servito quietito ahí quieto quieto no te vayas aquí hay algo a ver qué hay aquí mira mira más flechas muy bien sé cómo es aquí aquí estuve antes no te vayas no te vayas te vayas ahí le di ahí le di no te vayas mira el conejito también mira por aquí más flechas mira por aquí más flechas bueno bueno pues vámonos río arriba no ya que estamos me lo voy a cargar también aquí arriba también equipa ya para la izquierda que se ve por aquí a ver ah el campamento pues vamos para el campamento tengo un puntito de habilidades dice a ver observa bien el entorno para ver animales consigue recompensas adicionales al saquear cadáveres de animales vale este palabra conrad rod capitán de lentura hemos naufragado en una isla dentro del triángulo del dragón rod estás vivo tranquila tranquila estás bien qué ha pasado recuerdo la playa luego me desmayé y desperté en una cueva había un tipo loco rod y un cadáver dios dónde estás ahora dara estás a salvo ha sido horrible todo esto es culpa mía es culpa mía dara escúchame antes de abandonar el enturan se envié un sos espero que alguien lo reciba he hablado con el resto vamos a reunirnos en mi posición por favor ven a por mí tengo que quedarme aquí puedes hacerlo Lara te acuerdas cuando escalamos el Snowden dijiste que la clave gira no pararse seguir adelante busca la manera de subir la montaña por las ruinas deja encendida la radio vale pues nada hay que salir de aquí bueno amigos pues aquí lo dejamos y ya el próximo y ya el próximo continuamos desde aquí hasta la próxima amigos chao